Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó el padre y recibe su enseñanza viene a mí Nadie ha visto nunca al padre sino el que viene de Dios Solo él ha visto al padre Les aseguro que el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo Para aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento Sin embargo también fue un hombre que experimentó la fragilidad de la carne Por eso huyó en un momento muy complicado de su vida Sin embargo Dios con él tiene una grande paciencia Y con ese alimento que le concede Elías es capaz de llegar después al monte del Señor Ese alimento es la prefiguración de lo que hoy nosotros conocemos como la Eucaristía El pan vivo Título que el mismo Jesús se aplica Seguimos en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan Esta gran catequesis en torno al pan de vida Jesús hoy ya abiertamente no tiene reparo en aplicarse a sí mismo el título de Yo soy el pan de vida El pan que ha bajado del cielo Esta expresión causa extrañeza Sorpresa en quienes lo escuchan Muchos de ellos Personas que habían compartido con él gran parte de la vida Y por eso murmuran y dicen Pero este no es el hijo de José, el hijo de María ¿Cómo puede decir entonces que bajó del cielo? Les costaba como hoy nos sigue costando a nosotros También aceptar que Dios se encarnó Que se hizo cercano Que puso su morada entre todos nosotros Preferimos muchas veces pensar en ese Dios en lo alto, lejano Hoy mediante Jesús sabemos que Dios está tan cerca de nosotros Que está muy dentro nuestro Y el gran problema nuestro es que buscamos a Dios afuera Y sin embargo lo tenemos dentro Testigo de esto fue San Agustín Que muy bien nos plantea precisamente su experiencia de Dios Cuando dice que buscaba a Dios afuera y sin embargo Dios estaba adentro Y decir que Dios está adentro es también tomar conciencia de nuestra realidad De que no estamos huecos De que necesitamos ese rincón espiritual profundo nuestro Denominado conciencia Llenarlo con una realidad espiritual Por eso dice Jesús Nadie viene a mí si el Padre no le atrae Esta palabra es bonita Atracción Hoy que te atrae a ti Que es lo que nos atrae Nos cuesta mucho nosotros hoy como en tiempos de Jesús De repente creer, aceptar una doctrina Una ideología Una línea de pensamiento Sea quien sea quien nos lo proponga Pero de repente nos cruzamos con personas que nos hablan lindo de Dios Y que no solamente nos hablan lindo sino que actúan de tal manera que nos seducen a nosotros Nos atraen y nos invitan a actuar de la misma manera Esa atracción acontece en el corazón de cada cristiano, de cada creyente Por eso para poder experimentar que realmente Dios nos está llamando Tenemos que hacer ese viaje en la profundidad de cada uno Allí donde se producen los fenómenos de mucha intimidad entre Dios y nosotros Allí donde se da ese mano a mano tan impresionante que nos cambia la vida si lo vivimos realmente en serio Ese rincón denominado conciencia que como es el sagrario de cada persona Ese rincón que no solamente nos sirve para delimitar lo bueno de lo malo Sino el rincón donde Dios obra y mora por excelencia Pero para eso hay que hacer el viaje a lo profundo del corazón Y para eso hay que estar realmente con deseos de hacer este viaje Por eso a través de Jesús Dios quiere atraernos a hacer ese viaje Allí es donde sentimos que Él nos llama Allí sentimos lo que Él nos quiere transmitir Y allí obra Jesús como pan de vida Así como en aquel momento posibilitó que Elías pudiera llegar a su destino Hoy este pan de vida también quiere posibilitar que tengamos ya la vida eterna Hoy empecemos a vivir la vida plena hoy La vida que vale la pena La vida que nos plenifica La vida que nos lleva a vivir realmente nuestra vocación de hombres y mujeres de fe Dejemos de murmurar No, no, no caigamos en eso Antes de murmurar ¿Por qué no nos animamos? Elías vivió una experiencia de Dios fantástica Y lo refleja también el salmista Cuando nos invitaba a que gustemos y probemos que bueno es el Señor Encontrarse a Dios en lo profundo del corazón En ese rincón íntimo de cada uno Es una experiencia sublime Es una experiencia que no se puede describir con palabras Por eso el salmista dice Gusten y vean Hagan la prueba No me crean a mí Hagan la prueba Gusten y van a quedar atraídos Y prendados para siempre de este Dios Que es compañero de camino Que se nos entrega como alimento Que está muy cerca Muy dentro de nosotros Felices y dichosos nosotros Que hoy podemos recibir a Jesús en la Eucaristía No solamente un pan material como el de Elías No, el pan que da la vida Que nos catapulta hasta la vida eterna Por eso hoy te invito a que después de la comunión Puedes dedicar un tiempito a tomar conciencia del gran regalo que nos hace Dios Normalmente, penosamente en nuestras iglesias Comulgamos y seguimos adelante Y debe ser un momento, como diría Santa Teresa Un tiempo para tratar con Dios los negocios importantes del alma, del corazón Por eso que el Señor te acompañe En este día nos acompaña a todos nosotros A valorar este regalo maravilloso, inmenso Que Él nos hace Y que nos alimenta Y nos posibilita seguirlo durante toda la vida Perseverar en este caminar al estilo de Elías Es el desafío y el propósito nuestro en este día Y que mejor Aferrados a la mano de Jesús Y alimentados por su cuerpo y su sangre ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!